Lanzaloé es la empresa pionera y exclusiva en el cultivo ecológico, producción y tratamiento de aloe vera, 100% canario, para transformarlo en distintos productos de altísima calidad. Todo el proceso de elaboración se realiza de manera artesanal, para preservar inalteradas todas las propiedades de la planta. Unimos así toda la experiencia de nuestros profesionales y la más avanzada tecnología para conseguir productos de muy alto nivel. Nuestras plantaciones situadas al norte de Lanzarote, en Órsola, son las únicas en la isla 100% ecológicas. No utilizamos pesticidas, ni herbicidas y fertilizantes químicos, lo que nos permite tener, entre otros ellos, distinciones en el certificado ecológico otorgado por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Manteniendo así nuestro compromiso para el desarrollo sostenible de Lanzarote, basado en el respeto natural de la isla como reserva de la biosfera. Lanzaloé realiza todo el proceso completo de cultivo, recolecta, laboratorio, investigación, elaboración, envasado y distribución de sus productos. Somos la única empresa del sector que puede presumir de ello. Este control sobre el proceso nos permite mantener nuestros estándares de calidad sin depender de terceros. Nuestra situación geográfica, unida a las excepcionales condiciones climáticas y las propiedades volcánicas del terreno, dotan a nuestro aloe vera de unas características únicas e inmejorables. Las hojas se seleccionan meticulosamente de nuestros mejores ejemplares, sometiéndolas a continuación a una transformación suave que no altere sus propiedades naturales. Las hojas son lavadas y desinfectadas antes de extraerles el gel, a partir del cual se elabora toda nuestra gama de productos. En todo el proceso de fabricación, Lanzaloé controla todos los aspectos de producción, consiguiendo de esta manera que la calidad ofrecida sea extraordinaria. Invertimos continuamente en la investigación, prueba de nuevas fórmulas y procesos de fabricación para autoexigirnos una mejor continuación. Nuestros productos se distribuyen a nivel mundial, ayudados por nuestro equipo de logística, la red de distribución, el apoyo en web y redes sociales. Para Lanzaloé, esto es solo el principio de una aventura que comenzamos ya hace unos años. Nuestras metas están aún por llegar y una vez superadas, nos marcaremos otras. Esta es nuestra filosofía. Esta es nuestra filosofía.